Me gusta tu sonrisa, tus detalles, tus placeres Me gusta tu ternura y la manera en que me quieres Me gusta como vistes y luces de fria cabeza Me gustan tus caricias, tu sonrisa de princesa Me gusta todo el sol y lo coqueta que tú eres Me gusta cuando escucho de tu boca que me quieres Me gusta tu mirada y la manera en que me besas Me encanta todo en ti y por hermosa que tú eres Te amo tanto y tanto, mi amor Te amo demasiado, quédate a mi lado Amo cuando piensas, amo cuando te imaginas Amo cuando corres, amo cuando tú caminas Amo cada vez que dices que me amas con el alma Te amo en tus pleitos y cuando estás en calma Amo cuando te entercas y cuando estás dispuesta Amo cuando estás alegre y cuando estás molesta Amo cuando dices discúlpame por favor Cuando estás indecisa, amo tú sí, amo tú no Te amo porque sencillamente me haces feliz Porque cuando amas mis canciones me amas a mí Amo cuando estás conmigo y cuando estás en contra Te amo demasiado como pa' fijarme en otras Amo tu indiferencia más cuando soy importante Te amo en mayúsculas porque mi amor es grande Te amo tanto que no me creerías y te digo y te confieso que el rap por ti dejaría Te amo tanto y tanto mi amor Te amo demasiado, quédate a mi lado Te amo tanto mi corazón Te amo demasiado, quédate a mi lado Amo tu actitud cuando problemas afrontas Amo tus fotos de perfil aunque con muecas tontas Amo tus cervezas, también yo amo tus dudas Amo cuando te despiertas y me desayunas Amo que me amen solo como tú me amas Te amo cuando estás vestida y estás con pijama Amo lo que te gusta y a veces lo que detestas Amo tus preguntas, mi reina, yo amo tu respuesta Te amo como eres, amo lo que tú aparentas Amo tus miedos, yo amo lo que tú te enfrentas Amo las discusiones, pero no como te sientes Y aunque sea en esta rola ser feliz es para siempre Te amo, te amo y eres mi inspiración Te amo porque sin ti no hago esta canción Amo cuando tú estás cerca, a veces cuando estás lejos Pa' que sepas a quién amo, te regalaré un espejo Te amo, te amo tanto y tanto mi amor Te amo demasiado, llévate a mi lado Te amo tanto mi corazón Te amo demasiado, llévate a mi lado Amo, amor Quédate a mi lado Amo, amor Amo, amor Amo, amor